No me adormí tampoco, no me daba demasiado Yo no reconozco el momento, no me daba la pena Me preguntaba lo que había dado y lo que me había pecado Me respondieron que la vida hay que aceptar De cualquier modo que no quiera ver, de cualquier modo que no quiera amar Vengo a abrir los ojos para saber lo que me gustaría hacer Y es el momento que todo comienza a invocar Y mi corazón, mi calenta, yo soy tan viejo Y todo este tiempo mi vida me sirve que todo Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el nero, no saben nada Paralizado por el nero, no saben nada De cualquier modo que no quiera ver, de cualquier modo que no quiera Y es el momento que todo comienza a levantar Y por mi corazón, mi corazón está alerta y el truza, la piel Y todo este tiempo mi vida no me sirve de ejemplo Para no volver, para no volver, para no volver a caer. Para no volver, para no volver a caer. Para no volver, para no volver, para no volver.